La serie Santa Rosa de Lima recibe cuatro premios, hace de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. La serie, que es ambientada en el siglo XVII y costó cerca de 200 mil dólares, fue escrita y dirigida por Rubén Enciano. Muy emocionado por el reconocimiento y aquí en Nueva York, que es un sueño para todo productor y director, pues aquí donde está la meca del cine, el nacimiento de tantas artes, podamos ser premiados y reconocidos por esta serie Santa Rosa de Lima. El papel de la Santa Alimeña fue interpretado magistralmente por Milagros López Arias, quien fue reconocida como mejor actriz de serie televisiva. Para mí pisar un escenario de Nueva York, sobre todo para recibir un premio como este, es como un sueño hecho realidad. Estoy realmente muy feliz y emocionada y quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, como al padre Miguel Ángel Basayo, a mi productor y director Rubén Enciano, al actor Luis Gali, a Ana María Estrada también, a todos ellos que me han ayudado muchísimo para llegar hasta aquí, para poder recibir este premio, del cual me siento muy orgullosa. Ana María Estrada, conocida por todos nosotros por su participación en La Amante del Libertador, hizo el papel de la señora de la masa, quien fue protectora de la Santa y fue reconocida como mejor actriz de reparto. Es un honor ser parte, haber sido parte de la producción de Santa Rosa y recibir este reconocimiento en una ciudad como Nueva York. Realmente uno se siente feliz, contento, que el trabajo de uno es reconocido. Y para todos en Perú sigan soñando, sueñen en grande, porque los sueños se hacen realidad. El premio a mejor actor de carácter fue otorgado a Luis Gali, quien interpreta doble papel en la serie y quien no pudo estar presente en la ceremonia. Santa Rosa de Lima está basada en el proceso de canonización de la Santa Limeña y ha sido emitida en 27 países y se calcula que ha sido vista por 90 millones de personas. Desde Nueva York, Julio Cuestas, lamiratv.com